bueno fijaros aquí estamos en el estudio de iluminación este que ya estaba en el otro proyecto en la versión anterior nosotros ahora lo tenemos en la versión 2.8 la estudio final y yo lo uso este estudio con ya me configure todas las luces el color de ellas podéis revisarlo fijaros que tienen colores las luces color blanco color amarillo color medio azulado y para obtener el render le damos a f 11 y automáticamente nos saca la ventana de render y empieza a hacer el render si le damos a f 12 empieza vale si no lo si no tenéis un render parado lo que sea con f 11 también lo podéis sacar y accedemos a la ventana de render y con f 12 podemos empezar si queremos parar el render le damos escape y fijaros le voy a volver a dar a f 11 y vuelve a la vista en la que estaba vale entonces ahora si quiero que salga quiero ejecutar el render directamente le doy a f 12 y automáticamente empieza a calcular el render el render lo está haciendo con el motor de render cycles vale aquí que lo tenemos por aquí fijaros aquí está es cycles y lo podéis poner si tenés gpu yo lo puedo poner en gpu porque tengo gpu vale si lo tenéis en gpu genial para parar el render le dais escape y para volver a la vista anterior f 11 y volvéis a la vista anterior vale perfecto esto está controlado aquí también lo tenéis render en el menú de render vale le puede decir display mode y aquí y más editor me lo va a mostrar aquí y si le dais render display mode le da ese new window lo va a sacar en una nueva ventana vale eso es para ver si queréis ver la ventana de render integrada en el viewport o la queréis ver en una ventana nueva como sea también tengo configurado el tiro de cámara aquí vale para que veamos lo que es la cámara y lo que vamos a hacer en esta lección es crear los tres materiales principales con los que vamos a estar trabajando que son el amarillo el rojo y el azul vale así que voy a seleccionar el primer objeto que es la primera esfera mirar el sample color 1 me voy a venir aquí a donde dice materiales le voy a dar a new y le vamos a poner yellow yellow o amarillo le ponéis el color que sea y fijaros aquí en previo tenemos el previo en surface le vamos a cambiar el color vale le vamos a poner un color amarillo vale vamos a venir aquí le vamos a poner un color amarillo fijaros que estoy en look dev si estáis en sólido no lo vais a ver este cambio salvo que se lo digáis pero si no nos venimos a look dev y el look de podemos tener un aproximado del color vale aquí lo mismo podemos venir aquí ponernos en look dev y ver el aproximado de color en la cámara si queremos o mantenerlo en gris como queráis le voy a poner este color y le voy a decir que el ron es un poquito más bajo vale quizás a 0.4 0.4 para tener un poquito más de reflejos ganar un poquito más de reflejos y el especular lo voy a tocar al final cuando lance un render y vea la prueba vale así que ya tengo el yellow lo que voy a hacer es seleccionar esta esfera decirle new y ponerle un red vale vamos a ponerle el red ok vamos a poner el beige color se lo vamos a poner en rojo vale y quizás lo podemos aclarar un poquito y ponerle un poquito de negro vale mezclarle con un poquito de negro vale ya lo tendríamos lo mismo le voy a poner el ron en 0.4 perfecto y vamos a hacer el material azul voy a decir a new vamos a decirle el beige color que sea un azul medio oscuro vale vamos a ponerle este azul y le vamos a teñir un poquito más de negro mezclar con un poquito más de negro para que sea un azulado un poco más oscuro y lo mismo el ron es lo vamos a poner a 0.4 el especular se lo voy a dejar tal cual está ahora mismo fijaros y este sería el entorno que tengo preparado así que lo voy a probar le voy a decir f12 y vamos a esperar el render a ver cómo queda vale pues ya terminó de hacer el render fijaros que queda bastante bien la calidad está en baja para que el render vaya rápido ya que es un previo luego vamos a ajustar la calidad en alta así que ya tenemos ajustado los materiales lo siguiente que tenemos que hacer es importar nuestro modelo de ajustar lo que sea el modelo y para la visualización por nosotros lo tenemos en centímetros este escena está en metros con lo cual nuestro personaje iría abajo de esta bola casi más o menos así que lo vamos a escalar lo vamos a poner aquí y lo vamos a presentar así que cuando ya tengáis dominado esto es creado los colores lo siguiente que vamos a hacer es en la siguiente lección incorporar nuestro modelo